Se acaba de morir un tipo por tu culpa, ¿vos entendés? Aunque vos no me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. No sé qué hacer. ¿Y yo te tengo que decir qué tenés que hacer? Estás grande, Sosa. No te quiero dar más. Ahí tienen que darte un punto, ¿sabes? ¿Sí? Eh, eh, tranquilo. Tranquilo, ¿verdad? Ayúdame, gótela, por favor, mi tío, por favor. Bajo a la vida, raro el bebé. Lejos tú. No me asaluda. 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 ¡Gracias!